Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mira, ya está. No soy nada. ¿Así? No. A ver, hace tiempo que me estoy cosculando con alguna cosa parecida. Que puedes estar con alguien, acostándote con alguien. Pero esto... Está lloviendo y ya no solo... Idiota. ¿Te intento? Pues dale. A escribir. No te paso ni una más, ¿eh? Te vuelvo a ver escuchando la radio. La tiro por la ventana. Y te pongo a trabajar. ¡Vamos, señora Lamos! ¡Que estoy que lo tiro! ¡Más barato que en la área! Encuentro la solución. Llorar no vale la pena. Beber no me sienta bien. Y tú no te das ni cuenta. Cuando sé que estás con otros. Me parato que en la calle. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Y me veo en ese lío. ¡No quiero estar cerca de ti! ¡No puedo, no debo estar cerca de ti! Yo sé que me estás haciendo la regla. Es que me estás haciendo la regla. Necesito tus piernas, ese amigo. Padre, esto es fatal. ¿Y qué le pasó? ¿Qué te ha contado? Este chico, al parecer, salió una noche a tomar una copa Y conoció a una mujer guapísima Rubia del Este Rubia del Este, rusa, ucraniana, qué sé yo Nadie en quien va a estar Estoy solo ¿Y Matías? ¿Pero qué coño quieres tú con Matías? ¿Has traído la pastora? 1.300 euros Es lo que he conseguido Cógelos y no quiero volver a verte nunca más Cerca de ti Cerca de ti No puedo, no debo estar cerca de ti Te quiero y no puedo estar cerca de ti No puedo, no debo estar cerca de ti Te quiero solo para mí ¡Chorra! 노 zozco Cerca de ti 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 Muğum cuerpo ¡Crisis!